¿Qué es potencialmente y qué es realmente? El pelado fue, mamá, que si usted por un millón, sí, por un millón me acuesto con otro hombre. Sí, papá. Vayan de su hermana ahora y pregúntele si ella por un millón de pesos se acuesta con otro hombre. Sí, papá, que se acuesta. Bueno, hijo, entonces, potencialmente tenemos dos millones de pesos, potencialmente. Pero realmente lo que tenemos en la casa son dos bandidas prepagos. Estaban dos muchachitas como de 8 o 10 años jugando en el patio de la casa y le dice una a la otra, manita, mira, ve, me encontré una polvera. Eso de polvo de carne, dice la otra. No, eso no se llama polvera, eso se llama polvorera. Polvorera. No, donde se echan los polvos para la cara se llama polvera. Polvera no, polvorera. Empezaron a discutir y cuando vinieron ahí estaban, cogían por el pelo. Esto se llama polvera, polvorera. En eso salió la abuela. Yo no sabía por qué era la pelea y le dice una de las muchachitas, abuela, ¿cómo se llama donde usted echaba los polvos cuando joven? La vieja dijo, carajo, hija, que yo me acuerde, yo los polvos los echaba en una cama de sprint, que esa era mucha cama, que traqueaba. Una vez estaba un tipo borracho como a las 2 de la mañana, abriendo la puerta de la calle con una llave, que el borracho le daba y le daba y le daba y nada que abría. Venía un tipo y le dio dolor con el borracho. Dijo, ay, ese pobre hombre no da para abrir la puerta, de pronto lo pueden atracar aquí. Y se le acercó y le dijo, a ver amigo, yo lo ayudo para abrir la puerta, puétenme acá la llave. Cuando coge la llave, no era la llave, sino que era un supositorio. Y dice el tipo, oiga, usted lo que tiene en amarillo es un supositorio, una mano. Y dice el borracho, mierda, ¿y entonces a dónde me metí yo esa llave? Estaba un indecito al huaco en el colegio y le dijo la profesora, a ver Víctor, vaya al tablero y me pone su nombre, Víctor. Llegó el pelado al tablero y empezó a tutudiar, ponía la B, ponía la T y no la T y no daba. Y en eso la mamá llegó al colegio y se asomó y ya lo vio que lo tenían azarado. Y la mamá le dijo al hijo, hijo, pero si la palabra Víctor es fácil, poné primero la B y después poné la T y no la T y entonces al papá del pelado estaba en la sierra y la mujer le mandó una carta, una hoja de blu en blanco totalmente. Y cuando abrió ya la hoja de blu, le dijo a otro amigo, ve indio, pero si esa carta no dice nada, eso está en blanco. Dijo, no, lo que pasa es que ella y yo no nos hablamos, entonces no podía escribir nada. Iba a sacar la camioneta con vagón un tipo del garaje y le dijo al indio que era ayudante, le dijo, indio, voy a sacar el carro del garaje, da pendiente indio si viene carro. Listo pues, y empezó el hombre a sacar la camioneta y empezó el indio, dale, 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 dale. Cuando vino, cuando vino, sentí fue el mamonazo a bur fá, cará, herra y sal, un tractor le mentó, así la cogía y sale el dueño, el carro se bajó. No joda, indio, no te dije que me avisaron si venía carro. Tú me dijiste si venía carro, tú no me dijiste si venía tractor. definitivamente el borracho ve borroso pierde la habla pierde la vista un día iba un borracho en la calle y había un letrero que decía hoja latería candelería y herrería decía el letrero hoja latería candelería y herrería que cree que leyó el borracho ojalá te rías candelaria herrera una vez para la fiesta de fundación 7 de agosto yo estaba allá yo fui mantero y estaba en palco y salí de discusión como con 10 tipos y los tipos se me botaron a pegarme y yo me tiré para la corraleja y estaban mantiendo un toro barcino y yo cuando vi que los tipos también se metieron a la corraleja a linchame yo cogí el toro por el rabo y lo cogí así y empecé a darle vuelta al toro con el rabo y les dije el que se me meta conmigo el que se meta conmigo le pego un torazo el que se meta conmigo le pego un torazo le pego un torazo y cogí y ellos no se apartaban y venían así entonces como 20 y cogí el toro así fuf y le cayó el toro a toito y ahí quedé libre resulta que los 5 arhuacos ellos usan guaireña y las guaireñas de ellos son de llantas de camión con gruesas las abarcas y una vez un arhuaco ahí en Valledupar en la galería se puso a pelear con un tipo a pelear y en eso en la pelea llegó el arhuaco y cogió la barca y se la sobó al tipo en espalda ¡Pah! el hombre salió timbrado brincando se fue para la casa y al cabo rato le dijo a la mujer ve mujer que siento yo aquí como una roseta en espalda que tengo ve y la mujer le alzó la camisa dijo ve hay lo que dice es good year le quedó la marca en una casa de familia trabajaba un indio de hacer aseo de a los jardines y un día la dueña de la casa se puso a hablar con rabia esta es mucha vaina en esta casa este es mucho problema en esta casa aquí un rollo de papel higiénico nada más dura un día una caja de servilletas nada más dura un día aquí todo se gasta de mala fe yo compro una caja de palillos y son dos días yo no sé por qué gastan tanto palillos y dice el indio bueno eso no es conmigo porque yo palillos que uso vuelvo y lo pongo en la caja allá en Atanque el corregimiento de Valledupar tierra de Arhuaco hubo una epidemia que eso estaba acabando con el pueblo y el gobernador del Cesar fue al corregimiento a Atanque a darse cuenta de la epidemia y se fue a la oficina del inspector de Atanque y el gobernador le preguntó al inspector ajá inspector si usted está preparado para esta epidemia en que estamos dice el indio sí yo estoy listo ya estoy preparado para epidemia ajá y en que está preparado estoy preparado que ya tengo como 120 huecos hechos y tengo como 130 cajones también listos para que todo el que se vaya muriendo lo vamos enterrando aquí no hay medicina aquí no hay nada aquí se murió va por el hueco ajá 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 ajá